hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido soy hilda rosa y en esta ocasión mira lo que vamos a tejer papel picado tejido a crochet muy fácil y rápido de hacer queda muy bonito muy poquito material puedes hacer muchas en un solo día y si eres principiante no te costará ningún trabajo realizarlas así que te invito a ver el vídeo primeramente te diré la medida de estos cuadritos de papel picado tienen una medida aproximada de 15 centímetros de largo por 13 centímetros de alto entonces vamos a necesitar como materiales una aguja para esconder las hebras un ganchillo en este caso yo estaré utilizando un ganchillo número 5 un estambre las mías son de estambre porque pienso que el estambre tiene los colores más fuertes más vivos y más llamativos para este tipo de trabajo así que utilizaremos un estambre de aproximadamente un milímetro de grosor bien vamos a iniciar no tejiendo cadenitas sino vamos a montar nuestra base en ojales tejemos primero tres cadenas cargamos el ganchillo y vamos a tejer aquí en la primera cadena un punto alto y ya tenemos un ojal esto es un ojal vamos a continuar con dos cadenas nuevamente punto alto de ahí las siguientes son hechas así dos cadenas punto alto aquí entramos en el ojal no entramos en ninguno de los puntos sino directo en el ojal y así vamos a tejer 15 ojales de estos vamos a iniciar las vueltas de casitas iniciaremos tejiendo tres cadenas dos con las que subimos más una que es la separación y aquí en esta parte del punto mira aquí donde el punto alto cruza el ojal ahí vamos a tejer tenemos que agarrar las dos ahí vamos a tejer un punto alto nuevamente una cadena de separación y tejemos aquí en el siguiente punto en esa parte donde abrazo el punto alto el ojal anterior otro punto alto nuevamente cadena de separación y otro punto alto y así vamos a tejer toda esta primera vuelta de casitas hasta llegar a este último punto cuando lleguemos a la última vamos a tejer aquí mira en este punto y con eso tenemos nuestra primer fila o nuestra vuelta 1 vamos a desbaratar este nudo corredizo para que se vea mejor nuestro tejido lo único que tenemos que hacer es sacar esta hebra de aquí adentro que es la que lo forma y ya queda mejor vuelta 2 subimos con tres cadenas giramos y tejemos el primer punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior vamos a tejer cuadritos o espacios vacíos durante cinco veces ya tenemos uno recuerda que siempre es con una cadena de separación dos tres cuatro y cinco y continuamos con cinco espacios rellenos no hacemos cadena de separación sino que aquí en el primer espacio tejemos un punto alto y otro punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior y así ya tenemos espacio relleno este lo repetiremos cinco veces ya llevamos uno dos tres cuatro y cinco los siguientes los vamos a tejer los otros cinco espacios serán vacíos igual que acá y aquí en este último lo vamos a tejer sobre la segunda cadena con la que subimos en la vuelta anterior mira subimos todas las vamos a subir a menos que rellenemos este cuadrito todas las subiremos con tres cadenas porque son dos de altura más una de separación y tejemos sobre los puntos altos de la vuelta anterior así vamos haciendo el diseño de cuadritos rellenos y cuadritos vacíos en la siguiente vamos a tejer nuevamente cinco espacios vacíos tejeremos después un espacio relleno recuerda que ahí va sin cadena de separación sino subiendo en su lugar con un punto alto vamos a hacer ahora tres espacios vacíos y un espacio relleno mira quedan justo los puntos para hacerlo con esto hemos hecho lo que es la boca de nuestra calaverita y terminaremos la vuelta con cinco espacios vacíos fila cuatro subimos con tres cadenas giramos y vamos a tejer espacios vacíos y vamos a tejer espacios vacíos hasta aquí y luego vamos a tejer todos llenos hasta aquí para seguir con lo que es la boca de la calaverita más viera as minusc guible así vacíos af y continuamos con espacios vacíos hasta el final vuelta 5, subimos con 3 cadenas, giramos y vamos a tejer espacios vacíos hasta aquí también aquí vamos a tejer dos espacios llenos haremos un espacio vacío que será la naricita y continuamos llenando espacios hasta aquí haremos espacios vacíos hasta el final de la vuelta vuelta 6, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer 4 espacios vacíos un espacio lleno dos espacios vacíos un espacio lleno dos espacios vacíos dos espacios vacíos un espacio lleno cuatro espacios vacíos subimos con 3 cadenas giramos y tejeremos exactamente igual a la vuelta anterior tejeremos 4 espacios vacíos uno lleno dos vacíos uno lleno dos vacíos uno lleno uno lleno y cuatro vacíos uno lleno y cuatro vacíos Vuelta 8, subimos con 3 cadenas, giramos y vamos a tejer 4 espacios vacíos. Luego tejeremos todos estos llenos y nuevamente 4 vacíos. Vuelta 9, subimos con 3 cadenas, giramos. Y vamos a tejer 5 espacios vacíos, 5 espacios llenos y 5 espacios vacíos. Vuelta 10, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer 6 cuadritos vacíos, 3 cuadritos llenos y 6 cuadritos vacíos. Vuelta 11, subimos con 3 cadenas, giramos. Y vamos a tejer solo cuadritos vacíos en toda esta vuelta. Vuelta 12, subimos con 2 cadenas. Llano 3 con 2 y vamos a tejer todos los espacios llenos. Tejemos ahora los detalles decorativos de alrededor. Haremos 2 cadenas, giramos, saltamos 1 punto y en el siguiente tejemos 1 medio punto. 2 cadenas, saltamos 1 punto y en el siguiente 1 medio punto. Y así durante toda la vuelta. Cuando llegamos al final, tejeremos 2 cadenas y vamos a tejer ese punto justo aquí, mira, donde empezó el punto alto de la vuelta anterior y vamos a tejer ahora esta orilla y también será con 2 cadenas y en el siguiente punto, mira, donde inició el punto alto, haremos medio punto, 2 cadenas y en el inicio, que en este caso está aquí, haremos medio punto. Cuando lleguemos a este punto final, haremos lo mismo, 2 cadenas y medio punto. Tejemos 2 cadenas y ahora vamos a tejer en los arquitos que son con los que iniciamos. Entonces, ahí en medio del arco tejeremos el medio punto, 2 cadenas y en medio del arco siguiente, medio punto. Y así vamos a tejer toda esa fila. Cuando lleguemos al último arco, hacemos lo mismo, ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer este otro costado en la misma forma que el costado anterior, en donde encontremos el primer punto, ahí tejemos el medio punto, las 2 cadenas y nos vamos tejiendo en el inicio de cada vuelta. Cuando lleguemos al final, tejemos las 2 cadenas y nos vamos a donde iniciamos los arquitos, hacemos una cadena de seguridad y cortamos hebra. Y mira qué bonito ha quedado nuestro papel picado. Con esta orilla de arquitos ha quedado el detalle muy, muy bonito, muy delicado. Aparte de que son rápidos y fáciles de tejer. Muchas gracias por haberme pedido este tutorial. Si te ha gustado, házmelo saber ahí en los comentarios. Deja tu me gusta y comparte este video. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Agradezco tu preferencia. Te mando un gran saludo desde Tabasco, México. Y recuerda, sigue tejiendo.